Bien, vamos a tocar hoy un tema que, aunque parezca recurrente, aunque parezca ya muy examinado en sus ángulos distintos, sigue siendo preocupante. Se trata del acoso que se está ejerciendo hoy en muchas partes del mundo contra la libertad de prensa y también contra la libertad de expresión. Fíjense que estoy haciendo una especificación para que podamos entender el problema. Todo parte, en el caso de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, que han sido señalados en el último informe o ranking sobre libertad de prensa de la Asociación Interamericana de Prensa, como los tres focos calientes y peligrosos donde la libertad de prensa se encuentra verdaderamente acorralada, cuando no restringida. En Nicaragua, bueno, ya lo de Cuba es antológico, pero ahora se ha recrudecido después que muchas personas y ciudadanos han salido a reclamar más libertad, más flexibilidad en los modelos de vida. Entonces, en Nicaragua la situación es bastante ominosa. El gobierno ha cerrado periódicos, confiscó el periódico emblemático La Prensa, el periódico impreso, ha cerrado y confiscado canales de televisión, ha obligado a cerca de 300 periodistas, oigan bien, a esconderse o a salir del país. Incluso el diario La Prensa se trasladó a Costa Rica para poder hacer su trabajo desde fuera, desde el exilio. Entonces, el gobierno también está cerrando los espacios a la Iglesia Católica, expulsó al nuncio, tiene a obispos detenidos, tiene a la comunidad política bajo suelo, bajo tierra, porque no pueden salir, tiene a dirigentes políticos presos, a líderes de la prensa detenidos y acusados en los tribunales. Es decir, es un montaje total de un modelo dictatorial, insólito, increíble, que esté siendo perpetrado por uno que fue el cabecilla de una revolución que pretendía ser el momento de redención de Nicaragua después de la dictadura de Somoza. Entonces, ¿pero qué resulta? Que en los países centroamericanos cercanos, en gobiernos supuestamente democráticos, ya también se están aplicando restricciones como en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. Y, ni qué decir de otros lugares, de América Latina, donde ya estas restricciones vienen en modo de leyes o de regulaciones, que abarcan no solamente a la prensa formal, la prensa escrita, a canales de televisión, sino también a los medios digitales. Entonces, la prensa en este momento está soportando una tremenda embestida, Wendy, una tremenda embestida. Eso es penoso, Miguel. Y en el área de Latinoamérica, básicamente, ¿verdad? No, y en otros países también. Por ejemplo, en Rusia están, y en otros países, las restricciones... Sí, sí, a modo general. Pero por lo menos en esta parte de América es muy notorio. En varios países que están todavía bajo el sistema socialista, izquierdista, donde con un discurso de englobar a todo el mundo bajo una misma temática, bajo esa excusa, se domina y se obliga a las personas a tener una ideología específica. Entonces, el periodismo que nació como un ente democrático no encaja ahí. El periodismo no encaja en los regímenes socialistas, definitivamente, porque el periodismo, como su nombre lo dice, es informar, es mostrar todo lo que sucede, todo lo que ocurre. Entonces, si en estas sociedades donde todo lo que se debe decir debe venir de las autoridades y debe ser aprobado, entonces no hay democracia, no hay periodismo. El periodismo en los sistemas no democráticos no funciona, no opera. Sin embargo, es valioso resaltar esa valentía que tienen los comunicadores en esas zonas de peligro crítico donde su cabeza está en juego. Están luchando por conseguir esos ideales que ya nosotros logramos en años anteriores. Los países independientes, los países democráticos, los países capitalistas, ya lograron ese objetivo producto de las luchas de muchas personas que se le importó morir, le importó sacrificar su familia. Porque, mira, Miguel, lo peor de dar la vida por una causa social es saber que tú estás sacrificando a tu familia porque tú vas a morir cuando mueres, no sientes nada, voy a dar mi vida. inclusive en países de Asia y de Europa, la gente muere sabiendo que va a morir. Voy a morir, me voy a tirar y lo voy a hacer. Pero, el que da su vida consciente de que puede morir en cualquier momento, no se está sacrificando él, está sacrificando su familia que es la que queda, ese legado y ese grupo que queda triste, queda queda indignado por esta situación. todo el que da su vida, su sangre y su salud por una causa social es doblemente admirado y debe ser respetado porque está sacrificando a un grupo, está sacrificando a toda una generación que se va a quedar sin ese aliento por mucho tiempo. Entonces, eso es súper valioso para conseguir algo positivo. Sí, y yo pienso, fíjate, caramba, ¿por qué muchos gobernantes o muchas organizaciones que están ejerciendo el poder en América Latina subieron con unas promesas de defensa de las libertades, de los derechos humanos? ¿Por qué caen en esta flaqueza? A veces pienso, y bueno, se le ha dado tanta importancia a la influencia de las redes sociales en esos países. Es decir, ¿qué fuerzas se motorizan a través de las redes que hacen que los gobiernos tengan que modificar medidas o no tomarlas? Es decir, ¿hasta qué punto estos gobernantes entienden que las redes les condicionan mucho su agenda y su trabajo, el ejercicio del poder? Entonces, las llevan contra las redes. no te digo, no niego que ciertamente hay un abuso muy generalizado en las redes para difamar, emitir noticias falsas y todo eso, pero tampoco puede ignorarse el hecho de que a través de las redes por tantos usuarios se va generando una comunidad de receptores de información y de transmisores de información, que es lo que finalmente te hace una... Eso no existía antes, por eso, fíjate que las historias de agresión a la prensa y de restricciones venían directamente afectando medios ya impresos con muchas regulaciones como pasó aquí en la dictadura de Trujillo, como ha pasado en otras y también en asesinatos de periodistas, intimidación, apresamiento, chantaje, amenaza, es decir que lo que estamos viendo ahora es eso mismo, pero también con fuertes recargas restrictivas al área del digital. Entonces están ocurriendo situaciones insólitas, como tú dices, pero particularmente nos duelen mucho las que pasan aquí en este... en nuestro vecindario, como decimos, las cosas que están cerca. Además, lo más sorprendente es que mandatarios que aparentemente tenían un perfil de ser respetuosos de los derechos humanos ya están cayendo en esa flaqueza, se están cayendo en esa flaqueza, son ultrasensibles y no quieren que nada los entorpeca porque están viendo como un fantasma, el fantasma de una conspiración de redes sociales y todo eso. A tal punto la situación ya para terminar que ya hay un diario peruano que está proponiendo que se le abran los espacios gratuitos a la información del gobierno para que se haga la información del gobierno parecería rendirse pero no es así Miguel y es algo haciéndole ver a la autoridad que está tomando el espacio del otro del comunicador y mira aquí lo importante es Miguel la observación de la comunidad internacional y la participación porque los cambios los grandes cambios de la humanidad se han dado producto de la unión y los equipos que han intervenido un árbitro siempre se necesita un árbitro entonces dentro de esos países que no es posible llegar a consenso la participación internacional es importante por eso la sociedad interamericana de prensa apoya y le da acompañamiento sistemático a estos países a estos periodistas que están ahogándose en su país que no pueden hablar que sienten como si le hubiesen cortado la lengua o le tuvieran un nudo en la garganta para que no se expresen entonces eso es lo que podemos hacer nosotros los observadores darles apoyo acompañamiento y unirse en esa lucha tanto para ayudar al vecino como para evitar que los que somos libres caigamos en alguna vez en esa situación aunque sea mínimo también ya para cerrar Wendy yo creo que podría funcionar las sanciones o sea así como organismos internacionales multilaterales sancionan a países cuando violan ciertos derechos o sea en el caso de la libertad de expresión si se pueden se pueden articular políticas de sanciones de la comunidad internacional para que esos mandatarios nos sigan abusando y atropellando una libertad tan fundamental como la libertad de expresarse de hablar y decir las cosas ojalá que yo creo que sí que se van a producir porque es que la situación está llegando ya a un extremo mira inaguantado sostenible bueno seguimos con más aquí entre periodistas gracias 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 por ver el video.